Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Es hermosa su palabra, hoy comenzaremos a estudiar la segunda carta a los tesalonicenses Hemos terminado hace algunas semanas la primera Y recordaremos que Tesalónica era una ciudad griega, era una ciudad muy comercial Estaba ubicado en un puerto marítimo, en los tiempos de Pablo era la ciudad más grande de Macedonia Era una ciudad libre, tenía cierta autonomía del imperio romano y su propia constitución Era una ciudad importante, Pablo y Silas fueron los primeros que llevaron el evangelio de Jesucristo a Tesalónica Pero como surge esta iglesia, en el libro de los hechos capítulos 17 versículo 1 dice Atravesando Amfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica Donde había una sinagoga de los judíos Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos Basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara Les decía, este Jesús que les anunció es el Mesías Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas Como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes Y muchos griegos que adoraban a Dios Pero los judíos llenos de envidia Reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba Y empezaron a alborotar la ciudad Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas Con el fin de procesarlos públicamente Pero como no los encontraron Arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos Ante las autoridades de la ciudad gritando Estos que han trastornado el mundo entero Han venido también acá Y Jasón los ha recibido en su casa Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador Afirmando que hay otro Rey Uno que se llama Jesús Al oír esto la multitud y las autoridades de la ciudad Se alborotaron Entonces estas exigieron fianza a Jasón Y a los demás para dejarlos en libertad Tan pronto como se hizo de noche Los hermanos enviaron a Pablo y a Silas A Berea Quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos Y ahí de nuevo comenzaron a predicar la palabra Así nace la iglesia en esta ciudad importante que se llama Tesalónica En primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 Nos cuenta lo que a continuación ocurrió Por tanto dice Pablo cuando ya no pudimos soportarlo más Pensamos que era mejor quedarnos solos en Atena Entre paréntesis Porque en Berea también lo sacaron Así que les enviamos a Timoteo Hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo Con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe Para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto Interesantísimo se nos destinó para estos sufrimientos Que destino el de Pablo Y el de los tesalonicenses Y porque los guatemaltecos no Pues cuando estábamos con ustedes les advertimos Que íbamos a padecer sufrimientos Y así sucedió Por eso cuando ya no pude soportarlo más Mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe No fuera que el tentador nos hubiera inducido A hacer lo malo Y que nuestro trabajo hubiera sido en vano Pablo llega a Tesalónica Predica Se convierte en judíos Y gentiles Comienza la iglesia Los sacan perseguidos de Tesalónica Y en Atenas a él entra la preocupación ¿Qué pasó con la iglesia? Sigue, no sigue Permanecen Abandonan ¿Qué pasa? Entonces dicen Primera Tesalonicenses capítulo 3 Versículo 6 Que Timoteo fue Y regresó Y le trajo buenas noticias Primera Tesalonicenses 3.6 Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica Con buenas noticias De la fe y del amor de ustedes Nos dice que conservan Gratos Recuerdos De nosotros Y que tienen muchas ganas de vernos Tanto como nosotros a ustedes Por eso hermanos en medio de Todas nuestras Angustias y sufrimientos Ustedes nos han dado Ánimo Por su fe Ahora sí que vivimos Al saber que están Firmes En el Señor A pesar del informe Hay cosas que deben ser corregidas Y por eso Pablo escribe La primera carta A los Tesalonicenses Pablo envió por segunda vez A Timoteo Con la primera carta A los Tesalonicenses Timoteo trajo Otro reporte Pablo escribió entonces La segunda Carta A los Tesalonicenses A raíz de la segunda visita De Timoteo Que trae otro reporte ¿Por qué escribe Pablo Esta segunda carta A los Tesalonicenses? ¿Cuál es la razón? Tres temas resaltan En la carta A los Tesalonicenses Y tienen que ver con Animar A los nuevos creyentes En medio del sufrimiento Que está siendo causado Por los ciudadanos De Tesalónica La iglesia sigue sufriendo Persecución Angustia Rechazo Cárcel Y por eso Pablo Les escribe otra vez Para animarlos de nuevo Segundo tema Corregir una enseñanza Distorsionada Con respecto a la segunda Venida del Señor Pablo y los apóstoles Al principio Enseñaban siempre Que Jesús Vendría otra vez Y creemos nosotros Que Jesús Viene otra vez Aplaudámosle al Señor Que ya está A las puertas Que viene de nuevo Pero Timoteo Llega con Pablo Y le dice Fíjate Pablo Que allá Están enseñando Estas cosas Tergiversadas De la segunda Venida del Señor Y por eso Y por eso escribe La segunda Carta Tercer tema De la segunda Carta Exhortar A las personas Que andan Como vagos Sin trabajar En nada Este es aquel Club del que Les he platicado A veces De los hermanos Lirio del campo No trabajan Ni hilan Y que solo Se meten En lo que No les importa Y ordenarles A los líderes Que hacer Si no se Corrigen ¿Qué paso Debemos seguir Al estudiar Cualquiera De las 22 Cartas De los 27 Libros Del Nuevo Testamento Repito ¿Qué paso Debemos seguir Para estudiar Cualquiera De las 22 Cartas De los 27 Libros Del Nuevo Testamento ¿Cuántas cartas Hay en el Nuevo Testamento? 22 22 Todos Los libros Del Nuevo Testamento Excepto Los cuatro Evangelios Y el libro De Apocalipsis Siguen Los mismos Principios De interpretación Bíblica ¿Qué debe hacer Usted Para estudiar Cualquiera De las 22 Cartas Que son parte Del Nuevo Testamento? Ahí le va Tome nota Porque aquí Nos gusta Que nos sirvan El pescado Ya frito Pero hoy Les vamos a dar La caña Para pescar Para que usted No solamente Reciba A los peces Sino que Aprenda A pescar De la propia Biblia Paso Número Uno Lea la carta En una sola Sentada ¿Cuál es el paso Número Uno? Leer la carta En una sola Sentada Cuando usted Recibe Un correo Electrónico Ahora Y ahora Todos Ya somos Medio Bilingües ¿Verdad? Porque ahora Decimos E-mail Pero en español Es correo Electrónico Cuando usted Recibe Un correo Electrónico De un amigo De una empresa De cualquier persona ¿Cómo lo lee usted? Bueno Hoy no tengo tiempo Voy a leer Solo un párrafo Mañana leo El otro A la semana Leo el resto Así lee usted Los e-mails Usted lo agarra De una sola Sentada Agarra El principio Hasta el final Y entonces Ya sabe De qué se trata La cosa Lo mismo Es con las cartas Del Nuevo Testamento Hay que leerlas ¿Cómo? De una sola Sentada O de una sola Parada Pues a lo mejor Usted está parado La cosa Es que lea De corrido De principio A fin Paso uno Ese es Paso dos Lea la carta Varias veces Y en distintas Traducciones ¿Cuántas veces Hay que leer la carta? Varias veces ¿A cuántos Cuando no existían En los correos electrónicos Les llegaron Cartas de amor De su novia O de su novio? ¿Cuántos recibieron cartas? Todavía vemos Algunos Que recibimos Porque ahora Ya no reciben Antes un papelito Era el mensajito Que le dábamos Nosotros a la novia Por favor Dale esto A tu hermana Y allá iba El futuro cuñado Mira te mandó Esto Jacinto Y la hermana Agarraba El mensajito Ese era Ese fue Nuestro Whatsapp Un papelito Pero se leía ¿Cómo? De corrido Y además ¿Cuántas veces? ¿Cuántas señoras Todavía guardan Las cartas de amor Que les mandó El novio Hace muchos años? Hay varias Y de vez en cuando Cuando tienen dudas De que si las ama Van a leer las cartas Otra vez Para recordarse Que una vez Le juró Que la amaba Ahora se ha vuelto Un poco piedra Un poco Medio tartajo Porque le da La enfermedad Pero las cartas Se leen De una sola vez Y se lee Varias veces Y hoy en día Podemos leer Esa misma carta En varias Traducciones ¿A cuánto les gusta La versión del 60 De la Biblia? Bueno Léanla En la versión Del 60 Pero también Luego Léanla Es la versión Popular Léanlo También en la Nueva versión Internacional Luego Léanla En todas las versiones Que quieran Ahora en su mismo Ipad o Teléfono Tiene varias versiones Léanla En varias versiones Va a aprender Si la lee En la Biblia Aquella del oso No va a entender Porque el lenguaje Es muy arcaico Es como cuando usted lee A Don Quijote De la Mancha En su versión original Va a entender No Porque ha sufrido Muchos cambios En idioma Y por eso Las nuevas versiones Todavía son más fáciles De entender Otra La idea es Reconstruir Quién A quiénes Y por qué se escribió la carta Porque hay que leer la carta De una sola sentada Y varias veces Porque queremos Describir Quién escribió la carta A quién le escribió la carta Y para qué escribió la carta Elemental Mi querido Watson Entonces cuando usted está leyendo ¿Y quién me mandó esta carta? Ah Pues El chat ¿Para qué me la escribió? Ah Para contarme Que va a venir a visitarme Para recordarme Que pague la casa Sobre todo Si es un inmigrante Ilegal En Estados Unidos Que le está mandando plata Él le dice Mira Te escribo Para que hagas esto Igual con las cartas bíblicas ¿Quién la escribió? ¿A quiénes se le escribió? ¿Y para qué Lo escribió? Esto nos permite Interpretar correctamente La Biblia Otro consejo Una vez entendemos Lo que el autor dijo A los destinatarios Podemos aplicarlo a nosotros Primero hay que entender Lo que el autor le dijo A las personas A quienes les escribió La carta ¿Qué era lo que le quería Decir a los tesalonicenses? Eso hay que entenderlo Primero Después vemos Cómo eso Se puede aplicar A nuestra vida Bueno Tercer paso ¿Cuál era el primer paso? Leer la carta De una sola sentada El segundo paso Leerla varias veces En la misma versión Y en distintas versiones Tercer paso Lea la carta Una vez más Y anote Toda la evidencia interna Que encuentre Sobre El autor ¿Quién era este Que escribió La carta? Se identifica A sí mismo Conocía personalmente A los que recibían La carta El autor Estaba libre Estaba preso ¿Desde qué ciudad Escribía el autor? La idea es que usted Todo lo que sea posible En la misma evidencia La idea es que usted Encuentre Todo lo que sea posible En la misma evidencia Interna Que el libro le provee Sobre el autor De la carta Usted lo que quiere Es conocer A fondo Al autor De la carta Cuarto paso Lea la carta Una vez más Y anote Toda la evidencia Interna Que encuentre Sobre los destinatarios ¿Y quiénes son ellos? Anote A medida Que vaya leyendo Cada cita bíblica Con la información Que el mismo libro Proporciona Sobre los destinatarios De la carta ¿Conocen personalmente Al autor? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Son judíos? ¿Son gentiles? ¿Una mezcla de ambos? ¿Son cristianos maduros? ¿Son recién convertidos? ¿Quiénes son los líderes De esa congregación? Usted quiere conocer A fondo A aquellos Que recibieron La carta Quinto paso Lea la carta Una vez más Y anote Toda la evidencia Interna Que encuentre Sobre La razón O la ocasión De la carta ¿Cuál es la razón? ¿Por qué escribió? Usted quiere conocer Y reconstruir Lo que originó La carta Usted busca ¿Por qué escribió Esta carta El autor? ¿Fue para corregir? ¿Fue para animar? ¿Necesitaban ánimo En la prueba O instrucción Sobre un problema? Leyendo Usted lo va a descubrir Sexto Lea la carta Una vez más Y anote Todas Las dudas Que surgen De la misma ¿Qué es esta ciudad? ¿Dónde quedaba Esta ciudad? ¿Por qué quiere Decir esto? ¿Qué quiso decir? Usted anote Todas sus dudas Séptimo Hasta este punto Hasta este punto Usted va A un diccionario Bíblico O un comentario Bíblico Para profundizar Y resolver dudas Nosotros Lo que normalmente Hacemos es ¿Ah queremos saber De Segundo a Tesalonicenses Vamos a un Diccionario bíblico Vamos a un Comentarista bíblico La desventaja De ir primero Con un comentarista Es que nos va A prejuiciar Y cuando Leamos la carta Vamos a estar Pensando En lo que dijo El comentarista En vez de estar Pensando En lo que dijo El autor ¿Me comuniqué? O lo repito Primero Lea varias veces Tome las notas Que le sugerí Y de último Consulte A un comentarista Si empieza Con el comentarista Entonces Se va a prejuiciar Con las ideas Del comentario Y ya no va a usar Usted su propia cabeza Ni va a permitir Que el Espíritu Santo Le revele Directamente Una serie De cosas Después puede ir A consultar No a uno Varios Comentaristas Porque le van a añadir A lo que usted Ya Ya Está Aprendiendo Y Número 8 Vamos a ver Cuál es este Número 8 Durante las próximas semanas Estaremos estudiando La segunda carta A los tesalonicenses Deseamos que Durante esta semana Lea la segunda carta A los tesalonicenses Por lo menos Una vez ¿Cuántos están dispuestos A leer esa carta Por lo menos una vez? Muy bien Idealmente 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 Que la lea Siete veces Como le sugerimos hoy Pero si no Usted se tarda Mediodía Para leer Tres capítulos Pues con una vez Que la lee Las últimas dos veces Que lea la carta Anote En cada lectura Lo que encuentre Sobre el autor Los destinatarios La razón O ocasión Por la que fue escrito La carta Y las dudas Que tenga No hay nada mejor Que descubrir El significado original De la palabra de Dios Y luego aplicarlo En nuestras vidas Bueno Por aquello Por aquello Por aquello De que le cueste Leerla una vez Me da permiso Para que no se la lea ¿Quieren que se la lea? Así con esa voz Del locutor Abra su Biblia Por favor Segunda carta A los tesalonicenses Capítulo 1 Y leamos juntos Usted ahí Con sus ojos Yo con mi voz Pablo Silvano Y Timoteo A la iglesia De los tesalonicenses Unida a Dios Nuestro Padre Y al Señor Jesucristo Que Dios el Padre Y el Señor Jesucristo Les concedan Gracia Y paz Hermanos Siempre Debemos dar Gracias a Dios Por ustedes Como es justo Porque su fe Se acrecienta Cada vez más Y en cada uno De ustedes Sigue abundando El amor Hacia los otros Así que Nos sentimos Orgullosos De ustedes Ante las iglesias De Dios Por la perseverancia Y la fe Que muestran Al soportar Toda clase De persecuciones Y sufrimientos Todo esto Prueba Que el juicio De Dios Es justo Y por tanto Él los considera Dignos De su reino Por el cual Están Sufriendo Dios Que es justo Pagará Con sufrimiento A quienes Los hacen Sufrir A ustedes Y a ustedes Que sufren Les dará Descanso Lo mismo Que a nosotros Esto sucederá Cuando el Señor Jesús Se manifieste Desde el cielo Entre llamas De fuego Con sus Poderosos Ángeles Para castigar A los que No reconocen A Dios Ni obedecen El evangelio De nuestro Señor Jesús Ellos Sufrirán El castigo De la destrucción Eterna Lejos De la presencia Del Señor Y de la majestad De su poder El día En que venga Para ser glorificado Por medio De sus santos Y admirado Por todos Los que hayan Creído Entre los cuales Están Ustedes Porque creyeron El testimonio Que les dimos Por eso Oramos Constantemente Por ustedes Para que nuestro Dios Los considere Dignos Del llamamiento Que les ha hecho Y por su poder Perfeccione Toda disposición Al bien Y toda obra Que realicen Por la fe Oramos así De modo Que el nombre De nuestro Señor Jesús Sea glorificado Por medio De ustedes Y ustedes Por él Conforme a la Gracia De nuestro Dios Y del Señor Jesucristo Ahora bien Hermanos En cuanto a la Venida de nuestro Señor Jesucristo Y a nuestra Reunión con él Les pedimos Que no pierdan La cabeza Ni se alarmen Por ciertas Profecías Ni por mensajes Orales O escritos Supuestamente Nuestros Que digan Ya llegó El día Del Señor No se dejen Engañar De ninguna Manera Porque primero Tiene que llegar La rebelión Contra Dios Y manifestarse El hombre De maldad El destructor Por naturaleza Este se opone Y se levanta Contra todo Lo que lleva El nombre De Dios O es objeto De adoración Hasta el punto De adueñarse Del templo De Dios Y pretender Ser Dios No recuerdan Que ya les Hablaba De esto Cuando estaba Con ustedes Bien saben Que hay algo Que detiene A este hombre A fin De que él Se manifieste A su debido Tiempo Es cierto Que el ministerio De la maldad Ya está Ejerciendo Su poder Pero falta Que sea Quitado De en medio El que ahora Lo detiene Entonces Se manifestará Que el malvado A quien el Señor Jesús Derrocará Con el soplo De su boca Y destruirá Con el esplendor De su venida El malvado Vendrá Por obra De Satanás Con toda clase De milagros Señales Y prodigios Falsos Con toda perversidad Engañará A los que se pierden Por haberse Negado A amar La verdad Y así Ser Salvos Por eso Dios permite Que por el poder Del engaño Crean En la mentira Así serán Condenados Todos Los que no creyeron En la verdad Sino que se deleitaron En el mal Nosotros en cambio Siempre Debemos dar Gracias a Dios Por ustedes Hermanos amados Por el Señor Porque Desde el principio Dios los escogió Para ser Salvos Mediante La obra Santificadora Del espíritu Y la fe Que tienen En la verdad Para esto Dios los llamó Por nuestro evangelio A fin de que tengan Parte En la gloria De nuestro Señor Jesucristo Así que Hermanos Sigan firmes Y manténganse Fieles A las enseñanzas Que Oralmente O por carta Les hemos Transmitido Que nuestro Señor Jesucristo Mismo Y Dios Nuestro Padre Que nos amó Y por su gracia Nos dio Consuelo eterno Y una buena esperanza Los anime Y los fortalezca El corazón Para que Tanto en palabra Como en obra Hagan Todo lo que Sea bueno Por último Hermanos Oren por nosotros Para que el mensaje Del Señor Se difunda Rápidamente Y se le reciba Con honor Tal como sucedió Entre ustedes Oren además Para que seamos Librados De personas Perversas Y malvadas Porque no todos Tienen fe Pero el Señor Es fiel Y el los Fortalecerá Y los Protegerá Del maligno Confiamos En el Señor Que ustedes Cumplen Y seguirán Cumpliendo Lo que les Hemos Enseñar Que el Señor Los lleve A amar Como Dios Ama Y a perseverar Como Cristo Perseveró Hermanos En el nombre En el nombre Del Señor Jesucristo Les ordenamos Que se aparten De todo hermano Que esté viviendo Como un Vago Y no según Las enseñanzas Recibidas De nosotros Ustedes mismos Saben Como deben Seguir Nuestro ejemplo Nosotros No vivimos Como ociosos Entre ustedes Ni comimos El pan De nadie Sin Pagarlo Al contrario Día y noche Trabajamos Arduamente Y sin descanso Para no ser Una carga A ninguno De ustedes Y lo hicimos Así No porque No tuviéramos Derecho A tal Ayuda Sino para darles Buen ejemplo Porque incluso Cuando estábamos Con ustedes Les ordenamos El que no quiera Trabajar Que tampoco Coma Nos hemos Enterado De que entre Ustedes Hay algunos Que andan De vagos Sin trabajar En nada Que solo Se meten En lo que No les importa A tales Personas Les ordenamos Y exhortamos En el Señor Jesucristo Que tranquilamente Se pongan A trabajar Para ganarse La vida Ustedes Hermanos No se cansen De hacer El bien Si alguno No obedece Las instrucciones Que les damos En esta carta Denúncienlo Públicamente Y no se Relacionen Con él Para que Se avergüence Sin embargo No lo tengan Por enemigo Sino Amonestenlo Como a hermano Que el Señor De paz Les conceda Su paz Siempre Y en Todas las Circunstancias El Señor Sea con todos Ustedes Yo Pablo Escribo Este saludo De mi puño Y letra Esta es la señal Distintiva De todas Mis cartas Así escribo Yo Que la gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea Con todos Ustedes Gloria a Dios La segunda Carta De Pablo A los Tesalonicenses La vamos A ir Analizando Y aprendiendo Aún más De ella Pero hoy Llevamos La linda Tarea De Leer La carta En nuestra Casa Léanla La van a disfrutar Y les va a servir Póngamonos en pie Si usted quiere Entregar su vida A Cristo Jesús Hoy Ahí donde está Indíquemelo Ponga una mano En alto Rápidamente Ahí donde está Y con gusto Vamos a orar Por usted Hay alguno más Que quiera tener Hoy Ese encuentro Personal Con nuestro Señor Jesús Salga de su lugar Venga aquí Al frente El Señor Está aquí Para salvarle Está aquí Para perdonarle Hay alguno más Vamos a orar Por los que están Aquí al frente Por favor Ustedes Oren conmigo En voz alta Esta oración Y digamos Juntos así Padre nuestro Reconozco Que soy pecador Me arrepiento Por todos Mis pecados Perdóname Confieso Que Jesús Es mi Rey Que murió en la cruz En mi lugar Fue sepultado Resucitó Y hoy está Y hoy está en el cielo Al lado derecho Del Padre nuestro Gracias Por entrar a mi vida Y salvarme Transformarme Y hacerme Y hacerme Un hijo de Dios Por la fe En Jesucristo Padre yo bendigo A estas personas En el nombre De Jesús Confieso Señor Que con tu ayuda Les llevaremos Por el camino De la vida Cristiana Les acompañaremos En su crecimiento Espiritual Pero que tu Señor Eres el que das El crecimiento Tu les harás crecer Señor Les ayudarás A limpiarse Todo rencor Todo pecado Toda amargura Todo temor Todo resentimiento Tu restaurarás Sus vidas En el nombre De Jesús Amén Amén